Hoy, en Clubes del Mundo, tenemos el placer de hablaros de un gran equipo, como es el Club Atlético Peñarol, que tiene su sede en Montevideo, en la capital de Uruguay. El nombre del club, procede del barrio Peñarol de Montevideo. El club se fundó el 28 de septiembre de 1891, con el nombre Central Uruguay Railway Cricket Club, popularmente conocido como CURCC. El 13 de diciembre de 1913 pasó a llamarse Peñarol, adoptando el nombre definitivo de Club Atlético Peñarol el 12 de marzo de 1914. Algunos investigadores, en cambio, sostienen que si bien Peñarol heredó del CURCC su tradición y existe una continuidad sociológica entre ambos, jurídicamente son dos instituciones diferentes, puesto que el CURCC siguió existiendo hasta el año 1915 en que dejó de existir, y por lo tanto la fecha de fundación del club es el 13 de diciembre de 1913. Este es el origen de la discusión sobre el decanato. Los colores del CURCC eran negro y naranja. Pero Peñarol a lo largo de su historia ha identificado al club con el amarillo y el negro, tomados de la locomotora Roquet y representativos del gremio ferroviario en general. El club disputa sus partidos de local en el Estadio Campeón del Siglo, inaugurado a fines de marzo de 2016 y con capacidad para 40.000 espectadores. A nivel local, en la era profesional, el Peñarol es el club que más campeonatos uruguayos, ha ganado en la historia del fútbol uruguayo, sumando la era amateur y profesional, con 49 títulos a fecha de 2017. En 1932 la Liga Uruguaya de Fútbol instauró oficialmente el profesionalismo, ganando Peñarol su primer campeonato profesional. En 1960 Peñarol se clasificó para la recién creada Copa Libertadores, conocida en ese entonces como Copa de Campeones de América. En esta competición se consagró campeón en sus dos primeras ediciones, al vencer respectivamente a Olimpia de Paraguay en 1960 y el Palmeiras de Brasil en 1961. A nivel internacional, es el tercer club que en más ocasiones se ha adjudicado la Copa Libertadores, en total cinco veces, y es el primero en obtener por tercera vez la Copa Intercontinental, galardón que comparte con otros cuatro clubes. En 1969 gana la Supercopa Sudamericana de Campeones Intercontinentales, fue un torneo que agrupó a los clubes sudamericanos que hasta ese momento habían ganado la Copa Intercontinental. En 1987 logra su quinta, y hasta el momento, última Copa de Libertadores al vencer al América de Cali por 1 a 0. Su clásico rival en el fútbol uruguayo es nacional. Es el duelo de rivalidad más antigua del fútbol fuera de las Islas Británicas. Entre ellos disputaron más de 500 partidos, con ventaja para Peñarol en el historial. Generalmente, se sostiene que el Uruguay se divide en dos, en alusión a los hinchas de uno y otro club, y se considera que ambas instituciones se encuentran muy parejas en este aspecto. En septiembre de 2009, Peñarol fue declarado como el club del siglo de América del Sur por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, la IFFHS Peñarol, superó en la votación al Independiente de Argentina y el Nacional de Uruguay. En enero de 2011, Peñarol estrenó un nuevo himno, denominado Campeón del Siglo en honor a que fuera elegido como el club sudamericano del siglo XX. Los 132 títulos oficiales del club se dividen en 117 a nivel nacional y 14 a nivel internacional, entre los cuales 9 fueron organizados por Conmebol y FIFA. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.